Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero y nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decirte quiero a vida a vos Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mar Por la playa hasta que muera el sol Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventuros aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien Me he postergado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse, que se conquista una sola vez Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerza para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera 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 el tiempo para aventurar, aventurera que no tenga cada cosa en su lugar, nos amanezcan porque el amor es el silencio de nosotros. ¡Muchísimas gracias!